Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy tengo una nueva experiencia de fractales del miedo. Vamos a hacer la codicia que nos quedó pendiente del fractal de la avaricia. Es necesario de alguna forma, o fue necesario para mí de alguna forma, distinguir y separar estos dos fractales, dado que son energías diferentes y, digamos, que nos llevan en lo que es la experiencia de autosanación a lugares diferentes, básicamente. Por lo tanto, mi intención, sobre todo, es profundizar un poquito más en estas energías donde, digamos, los deseos de posesión tienen algunas variantes, ¿no? Entonces, en principio, este es el motivo por el cual los separé. Por otro lado, me quedé pensando y un poco observando qué pasaba con el fractal de la avaricia. Y a diferencia de la queja, que evidentemente todos podemos reconocer que nos quejamos, me dio la sensación con la energía de la avaricia que cuesta mucho más identificarla en el campo. Y también aceptar que esta energía está entre nosotros, ¿sí? Para mí, las energías estas que son las que más nos cuestan, ¿sí? Las que menos queremos sanar o creemos que nosotros no tenemos en nuestro campo, están. Por más que no estén de la manera, incluso, negativa, están. Porque si en el mundo hay avaricia, en nuestros campos hay avaricia. Si no, no existiría la energía. Entonces, puede haber en menor medida o en mayor medida, ¿sí? Pero las personas que desarrollamos la conciencia de esta necesidad de ir sanando esas energías en nosotros, cuando nosotros las sanamos en nosotros, también estamos sanándolas en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, no solo hagan las sanaciones para sacar la energía de ustedes, sino que hagan las sanaciones para ayudar a que esas energías no queden impregnadas en el entorno en el que ustedes se mueven, ¿sí? De esta manera vamos como trabajando en red y vamos ayudando a sanar a otros, ¿sí? Entonces, por eso es que, vuelvo a insistir, aunque no te suene tanto una emoción o vos creas que no está en tu campo, si la podés ver afuera, está en tu campo, ¿sí? Si vos la podés identificar afuera, está en tu campo. Entonces, la podés sanar, ¿sí? Bueno, vamos con la codicia. Qué linda la codicia, ¿no? Qué energía, pecado capital. Así que la codicia como energía es una energía seguramente muy intensa, al menos yo en mi campo, que la estuve trabajando, la he sentido muy intensa. Vamos a distinguirla un poco de la avaricia. Habíamos mencionado que la avaricia era este deseo de poseer, ¿sí? Sobre todo poseer para atesorar, ¿no? Para guardar. Y decíamos que la avaricia como energía era un deseo desordenado, ¿sí? Podemos decir que en este caso las energías de codicia se presentan con un orden y, digamos, con un objetivo más concreto, ¿sí? Ya que la podemos definir como el deseo vehemente de poseer muchas cosas. Dentro de todas las definiciones que fui buscando, esta fue la que más me gustó, sobre todo por la palabra vehemente, ¿sí? O sea, vehemente lo podemos definir con dos palabras. Una es de forma y reflexiva. O sea, generalmente cuando actuamos con vehemencia, actuamos con cierta impulsividad, ¿sí? Y también actuamos con pasión. O sea, que la vehemencia tiene su lado positivo, ¿sí? Y su lado negativo, ¿sí? Positivo es, digamos, la energía de pasión, de, digamos, de empuje que tiene la palabra y negativo es la energía de no reflexionar. No reflexionar es sin conciencia, ¿sí? Y cuando nosotros no reflexionamos, digamos, o digamos, nuestro nivel de profundidad de análisis es muy bajo, ¿sí? Hay poca conciencia del efecto de lo que uno está causando para obtener eso que desea, ¿sí? Por otro lado, en este caso, en esta energía, como la búsqueda es la posesión, en general este deseo de posesión se presenta acompañado de recursos, ¿sí? Muy negativos, ¿sí? O sea, como no hay gran nivel de profundidad en la conciencia del ser que, digamos, que está codiciando algo, puede utilizar todo tipo de recursos y estrategias. No siempre, vamos a hablar después de la parte positiva, pero no siempre honestas, ¿sí? Entonces va a usar la mentira, cualquier tipo de artimaña o artilugio para conseguir eso que quiere, ¿sí? Trampas, chantajes. Entonces, aquí ya la energía se presenta con un ignorar las consecuencias que yo le puedo causar a otro cuando voy en búsqueda de algo que quiero obtener, ¿sí? Otra característica de la codicia es sin atesorar, ¿no? O sea, acá no se busca atesorar, sino, digamos, tiene algo de bueno esta emoción porque, digamos, es una emoción donde lo que se obtiene, generalmente, quien lo obtiene lo disfruta, ¿sí? Lo comparte. Mis vecinos, sí, la alarma. Bueno, lo comparte. Así que, y no vino mal la alarma, porque la alarma un poquito está diciendo, bueno, acá la parte buena de la codicia es, y lo leí en un autor que me hizo reír, dice, sí, digamos, vas a elegir un amigo, puedes elegir un codicioso, pero nunca un avaricioso, ¿no? Porque el avaricioso no comparte y el codicioso comparte, ¿sí? Entonces, bueno, probablemente disfrutemos más de la vida con un codicioso, decía el autor, y me hizo reír. Hay algo de esto, ¿no? Bueno, sobre todo en la codicia hay una cosa de un movimiento hacia adelante continuo, de querer obtener y querer obtener más y querer obtener más, y bueno, ir gastando, pero ir obteniendo, ¿no? O sea, se da como este movimiento más continuo, no es que las cosas quedan guardadas, detenidas, sino que hay movimiento, ¿sí? Los resultados de la codicia. Acá, digamos, podríamos decir uno de los grandes males de la humanidad, la codicia como tal, genera muchas de las consecuencias negativas que experimentamos a niveles sociales, y de relaciones, porque, digamos, despierta energías de inmoralidad, de mentira, corrupción, traición, delincuencia. Generalmente, esta es la energía que se mueve cuando nosotros nos encontramos con todas esas otras, como esos resultados que vienen de esta energía inicial, que es querer obtener cada vez más. Nada es suficiente para el codicioso, ¿sí? Nada es suficiente. Este, por eso suenan las alarmas. Los codiciosos. ¿Qué pasa con los codiciosos? El codicioso, sobre todo, vive, y digamos, y este es, creo que uno de los motivos por los cuales consiguen lo que quieren, es, viven en el presente. Les importa lo que está sucediendo ahora, y no piensan en las consecuencias de lo que puedan generar a futuro. Es obtener en este momento para disfrutar en este momento. O sea, la, digamos, la parte, digamos, que nosotros en algún punto también necesitamos aprender, que es el vivir el presente. Bueno, estos, esta energía puntualmente, no tiene tanto que ver con el miedo al futuro, sino con el disfrute del presente, y el atesorar y poseer en el presente, y sentirme poderoso en el presente, ¿sí? Entonces aquí hay menos conciencia de futuro, sobre todo las consecuencias que genera que yo obtenga algo hoy, ¿sí? para mi beneficio personal, tal vez perjudicando a otros. Este es otro de los puntos que el codicioso no, digamos, no registra. También no registran los riesgos. Otra de las cuestiones es los riesgos. Los codiciosos generalmente temen menos al riesgo. Hay una explicación a nivel estudio del cerebro que, digamos, explica esta razón, ¿sí? Hay algunas funciones cerebrales que en las personas que tienen mucha energía de codicia están menos desarrolladas, ¿sí? Lo voy a leer porque esto sí que no, digamos, no es, no lo recordaría. Hay una diferencia en la corteza prefrontal, explican los estudiosos de la, digamos, de la estructura cerebral. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso genera más incapacidad cerebral. Yo creo que sobre todo para involucrarse con otros, ¿sí? Y además es una energía que está funcionando desde el cerebro y donde hay poca conexión con el campo emocional, ¿sí? O sea, el deseo viene de los deseos inconscientes de la mente, ¿sí? Por otro lado, dice que en general tienden a tener bajo colesterol sano, ¿sí? Y el colesterol sano estabiliza las funciones cerebrales. Entonces, en general las tendencias se dan a nivel celular, ¿sí? Y a nivel neuronal. Entonces, aquí también hay todo un aspecto de la salud muy interesante que, digamos, que podríamos nosotros trabajar a nivel físico para estabilizar estas energías que, digamos, no permiten operar al cerebro de la forma que debiera hacerlo, ¿sí? O sea, hay un desequilibrio. Bueno, vamos a sanar esta emoción. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Yo tengo ganas de sanar la codicia. Si fuera por mí, querría sanar la codicia en todo el mundo, más o menos. Así que, bueno, espero que aunque no llegue a tanto con ayudar a uno, solo me conformo. Así que, además de a mí, ya me conformo. Hoy la sanación también la vamos a hacer con cristales. Son energías muy densas, muy pesadas. Y cuando la energía es muy pesada, yo prefiero que me asistan, ¿sí? Dado que no es fácil, ¿sí? Me estoy dando cuenta que me olvidé de algo, pero no importa. Me asistan en la sanación porque ellos son como mis aliados, ¿sí? Tengo mucha, mucha conexión con los cristales y disfruto de que ellos me ayuden, ¿sí? Tengo también a mis angelitos aquí que me van a ayudar y que nos van a ayudar a todos. Cada uno tiene los propios, así que, bueno. Antes de iniciar la sanación, la autosanación, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a todos los angelitos de la prosperidad. Acá le vamos a pedir a los angelitos de la prosperidad. Sanar, ahora lo voy a explicar, porque sanar esta emoción es muy importante para nuestro campo y para nuestra prosperidad. Así que llamamos a todos los angelitos de la prosperidad y la abundancia. Imagínense unas lucecitas doradas alrededor. Y a todos los seres que, bueno, que quieran acompañarnos y ayudarnos en esta sanación. Es una sanación que es para el mundo. Es para mí. Vamos a sanar a la gran mayoría de las personas que podamos. ¿Sí? Pero sobre todo a nosotros. Bueno. Bueno. Tenemos que activar nuestra conciencia de autosanación. ¿Sí? Hay que recordar que nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos. Estamos activando esta capacidad en nuestro campo de energía. Recuerden que cuando hacemos estas autosanaciones, son autosanaciones. Entonces, no es que yo te sano, es que vos te sanás. ¿Sí? Estamos con asistencia hoy y la vamos a hacer a través de los cristales. Yo me voy a poner en función de ellos. Pero vos te sanás. Vos elegís dónde, cómo y de qué manera sacar esa energía de tu campo energético. Podés elegir incluso alguna experiencia donde hayas vivido o hayas experimentado esta emoción. ¿Sí? De un lado o del otro. Y vamos a activar también nuestro sistema inmune. Nuestras células tienen la capacidad de autosanarse. Entonces, y veíamos que aquí es muy importante el efecto que esta emoción genera en los campos neuronales. Así que, bueno, vamos a pedir que también las neuronas desarrollen la capacidad de autosanación y se permitan esta sanación. Y todo nuestro campo físico celular. Bueno, yo voy a ir haciendo ahora la sanación. Y, bueno, ustedes vayan sintiendo a ver qué les pasa a medida que yo voy con los cristales. Entonces, en realidad ellos van a retirar la energía. De codicia que hay en el campo energético del grupo general. Que hace o va a practicar esta autosanación de fractales de miedos. Ya empezamos acá. Yo quiero que lo vean a Ganilla, porque además Ganilla está trabajando para nuestra prosperidad. Gracias. 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 Siento mucho cómo va saliendo energía en el plexo solar. Todos nos vemos de alguna manera afectados por estas energías de codicia. A nivel general, son energías que están impregnadas en todos los ámbitos a nivel social. Sí, en el mundo empresario, financiero, en los medios, en los gobiernos. Así como hay buenas energías que quieren ayudar, hay energías que están operando desde el campo. Como más del autobeneficio. Ganilla se puso como loca. Sin considerar las consecuencias de todas las desigualdades que generan. Todos tenemos responsabilidad sobre estos actos de codicia Y todos tenemos, a veces en la vida, por miedo Hacemos acciones que terminan perjudicando a otros Entonces cuando sanamos esta emoción Que por ahí no queremos reconocer nuestro campo En realidad estamos reconociendo Que muchas veces por miedo hacemos cosas que no queremos hacer O con las que no estamos de acuerdo incluso A ver acá quiere cortar También me está como haciendo una sensación bastante fuerte En lo que es la garganta No hables Dicen los codiciosos No hables de esto Nosotros queremos seguir Obteniendo Todo lo que podamos Una cosa así Bueno, no Gani ya dice No, hay que repartir Hay que repartir muchacho A ver Fuerte, eh Fuerte, 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 fuerte Pero pensé que En todos los campos se está sanando A niveles muy, muy, muy profundos Estoy de día Nunca grabo de día Pero ahí estoy de día Sanando Autosanando Puede que cuando Estén haciendo una autosanación La energía que se mueve en el campo Se mueve en el cuerpo físico Entonces pueden dar ganas de bostezar O otras cosas ¿Sí? Porque esta energía se está moviendo Está retirando de tu campo Si así lo decide tu alma Entonces Esto se siente En el cuerpo físico ¿Sí? El otro día me lo recordaba Alguien que hizo una de mis sanaciones Dice Terminé la sanación Y no paraba de bostezar ¿Sí? Cuando se mueve el campo de energía Vos lo sentís en tu cuerpo ¿Sí? Vamos a sacar unos cuencos que también Miren No para de limpiar Es impresionante Hay mucha, mucha energía de codicia Claramente En nuestros campos Es inevitable Que esta energía esté Porque está Muy impregnada en los ambientes Ambientes Digamos En los que nos movemos Incluso en la calle Mucho de esta energía Mucho más que de avaricia Quiero decir También Es la mitad Nada más que de la sanación Y ya van como 15 minutos Y como les decía Como es una energía que está puja Muy conectada con Con el cerebro ¿Sí? Y digamos que está muy apegada Al pensamiento Y las creencias Mirá, se volvió loca Acá Limpiar mucho En esta zona Despegarla de nuestros Hemisferios cerebrales Desconectar Todo lo que sea necesario Desconectar ¿Sí? Toda creencia Que no necesitamos Porque también La codicia Surge A partir del miedo De las personas Con respecto Al futuro A pesar de que El codicioso Se aprovecha De ese miedo ¿Sí? Ese miedo Está como A nivel inconsciente No está Al nivel presente En el momento De la De De que esta Energía Se presenta Pero está A nivel inconsciente ¿Sí? Manipulando A otros Y no a nivel Conciencia De lo que Le generamos A otros Cuando nos Nos quedamos Con lo que No es nuestro El codicioso Quiere lo que No es de él ¿Sí? Lo que no le Corresponde Lo que Por lo que No trabajó Y quienes Entregan Esta energía Que son los que Trabajaron Por algo ¿Sí? También deben Reconocer En sí mismos El valor De su propio Trabajo Y vamos a ver Poner límites Acá La clave Es Ante Un codicioso Hay que saber Poner límites ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros Trabajamos Por algo No tienen Por qué Otro Llevarse El resultado De nuestros Esfuerzos Compartir Está bien Que otros Se beneficien Con lo tuyo Y es lo que Pasa A nivel Humanidad ¿No? Muy pocos Que tienen Mucho Y muchos Que no tienen Nada Muy fuerte Muy fuerte Esta sanación No me lo esperaba Me pregunto Si también El hecho De que Que sea Con luz De día ¿Sí? Me pidieron Que la De día También Tiene un sentido Dentro de lo que Es esta energía Tan densa Tan oscura Hay una gran diferencia Entre lo que es La codicia Y el ser Ambicioso Ambicionar Es la energía Correcta Es la energía Positiva ¿Sí? Es querer Hacer cosas Para obtener Lo que queremos ¿Sí? Pero con conciencia Podemos ambicionar Sin conciencia Estaríamos en codicia Pero cuando Nosotros Hacemos Enfrentamos Retos en la vida Pero esos retos En la vida Nos llevan A querer Hacer cosas Para Conseguir algo Que queremos De forma sana ¿Sí? Para nuestro propio Crecimiento Sin perjudicar Para otros ¿Sí? Es una energía De ambición Y es positiva La ambición ¿Sí? Todos debiéramos Tener bien Desarrollada Esta energía ¿Sí? Es necesaria En nuestro campo ¿Sí? Entonces cuando Ahora estamos Limpiando la codicia Para atraer Energías Que realmente Si funcionen En el campo De la forma Correcta Que si nos lleven A hacer Y a crear Pero que lo hagan De la forma Correcta ¿Sí? Siendo conscientes De que No necesitamos En exceso Necesitamos Lo que Es para nosotros Eso está Dispuesto ya A nivel Universo No para No para No para No para Voy a hablar Un poquito Más De la ambición Mientras Seguimos Limpiando la codicia y la vamos traslutando en esta energía linda que es la ambición. La ambición es una forma de impulsar nuestros sueños. Nosotros queremos tener esa energía de forma positiva en nuestro campo. La ambición es la que nos ayuda muchas veces a superar situaciones muy difíciles. A enfrentar el sufrimiento o un dolor de forma positiva. Sabemos que detrás de ese camino hay experiencias buenas por vivir. Hay un sueño. La ambición sí es una energía que queremos en nuestro campo. Cuando sacamos la codicia, automáticamente la transformamos en ambición. Estamos haciendo este trabajo. La ambición utiliza estrategias. Tenemos que tener en claro los objetivos que queremos conseguir. Las personas que saben que quieren conseguir están en ambición. Si están en el lugar y la energía positiva de esta vibración. Sus objetivos siempre tienen que ser saludables y contemplar las consecuencias de lo que causan en otros. Amigo. La ambición va desarrollando en nosotros capacidades que son necesarias. Por ejemplo, hablar de ambiciones, el equilibrio de la autoestima. Una autoestima sana tiene un nivel de ambición equilibrado y adecuado. Entonces, cuando vamos limpiando la ambición, vamos también desarrollando nuestra autoestima. Limpiando la ambición, la codicia sería. Vamos desarrollando nuestra autoestima. Ya no actuamos por miedo. Actuamos por amor. Para mí la ambición está mucho más vinculada al amor propio. Es amor propio. Es la capacidad de desarrollar nuestro potencial. El potencial del ser y del alma. Es la capacidad de conseguir lo que queremos. Porque cuando estamos en una ambición positiva, tenemos la posibilidad de conseguir lo que queremos. Sin usar estrategias negativas, sin mentir, sin manipular. Sino a través de nuestros dones. Estamos como encendidos. Todavía está limpiando, por eso no paro, porque la dejo seguir limpiando, porque evidentemente... Es necesaria. Y mientras vamos a transmutar al mismo tiempo, ¿no? Vamos cambiando la energía de codicia. Por la de ambición. La ambición también está vinculada a la honestidad. Cuando una persona ambiciona, y ambiciona desde su ser, no necesita usar esas estrategias negativas. Se mueve a través de la energía de la honestidad. La energía de la honestidad... Uy, miren, qué loco. Apenas puse el cristal en mi corazón, cambió la velocidad. Así que, mano al corazón. No lo dije antes. Mano al corazón. Bueno, la honestidad... Justamente tiene que ver con el sentir. Y con el, digamos... Dirigirnos a las... A nuestros sueños desde el sentir que sentimos. Es hacia adentro de la honestidad. Cuando decimos, yo soy sincero, la sinceridad es mental. Si, viene de una creencia y viene del inconsciente. Si, desde donde muy probablemente vienen todas las emociones de miedo. Empieza en el mental. Con un pensamiento. Que no debió estar ahí. Entonces, vienen de la fuera esos pensamientos de miedo. En cambio, la energía de honestidad es cuando nosotros conectamos con nuestra alma. Entonces, sabemos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. A ver, algo más. Vamos a traer energía. Vamos a traer energía. Vamos a traer energía. Vamos a equilibrarnos. Sacamos mucha energía. Así que ahora nos está suavemente equilibrando. Trayendo toda la energía de amor. Amor sobre todo por nosotros mismos. Y amor por el todo, por todos. Entonces, nos damos cuenta. Que cuando nosotros obtenemos un beneficio para nosotros que perjudica a otros. No es un beneficio. Nos volverá. Nos volverá. Va a seguir llegando energía porque claramente es un trabajo bastante profundo muy profundo ¿sí? así que más allá de el momento en el que el péndulo frene ustedes sepan que están recibiendo toda la energía de amor que necesitan para equilibrar esta emoción en el campo ¿sí? para liberarnos de todos esos miedos mentales que tenemos para actuar de las formas adecuadas ¿sí? desde la verdad universal me golpea el dedo por el péndulo perdón sientan esta paz tenemos todo lo que necesitamos somos capaces de conseguir todos los objetivos que nos proponemos que están alineados con las energías del universo somos capaces de cumplir nuestros sueños somos capaces de escuchar nuestra alma para que ella pueda cumplir su misión somos ante todo seres espirituales soltamos la codicia total y completamente no la necesitamos a ningún nivel podemos lograr nuestros objetivos sin dañar a nadie es más uniéndonos con otros para ayudar para generar más amor más conciencia más respeto morrón seguimos ¿seguido? 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 A partir de este momento somos seres llenos de amor, llenos de equilibrio. Sabiduría y poder personal que necesitamos para conseguir todo lo que queremos, todo lo bueno para el alma. Sí, nada mejor que ganilla para traernos estas energías. Imagínense en este momento que está llegando como una lluvia dorada de energía a todos sus campos que va limpiando y equilibrando. Bueno, el anillo me parece que va a seguir. A ver si respiramos un poquito y absorbemos la energía que nos está trayendo. Gracias. Bueno. Va a seguir llegando energía. Así que les pido que ustedes permitan que esa energía que dijeron recibir llegue. Bien, vamos a agradecer, yo tengo el plexo acá, las cosas sí, pero vamos a agradecer, vamos a agradecer a nuestro ser superior. A todos los seres que nos acompañaron en esta sanación, esta super sanación que hicimos. A los angelitos de la prosperidad y de la abundancia. Gracias a todos los ángeles de la guarda que siempre están acompañándonos a todos y recordándonos que cosas están bien, que otras no tanto y ahí que nos van conectando. Gracias, 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 gracias a todos esos seres que tal vez no vemos pero que están. Y bueno, quedo aquí también recibiendo toda esta hermosa energía que trabajamos en esta autosanación y agradeciéndole mucho, mucho a estos cristales que hicieron el trabajo. Bueno, los dejo, sí, nos llevó bastante tiempo esta sanación pero no era necesario. Y bueno, nos vemos en algún otro video, espero que más cortito.